Hola, ¿cómo están? Yo soy Dio Tinoco y el día de hoy les traigo un nuevo video. Amigos, como vieron en el título del video, voy a hacer 100 preguntas en 5 minutos. Iba a hacer este video con mi mamá que me preguntara cosas incómodas, pero lo planeé para otro video y decidí mejor hacer este grandioso video. Aquí tengo las preguntas, no se ve bien por la cámara, pero no importa, yo las tengo aquí. Y son 100 preguntas, yo mismo las hice y las preguntas que creo que son muy incómodas y otras que me han hecho mis compañeros en la escuela y en el WhatsApp. Y empecemos con este video. Aquí voy a tener el cronómetro, aquí les voy a dejar un espacio, no, aquí va a estar el cronómetro, está programado 5 minutos, yo lo voy a ver desde aquí de mi reloj y con... ¡Ay, no se puede! ¡Comienza ya! ¿Abriste tu canal para ser famoso? No, la verdad es que no, yo lo hice porque me gustaba. ¿Tienes novia? La verdad es que no tengo novia. 3. ¿Te gusta jalar el ganso? ¡No! ¿Qué es esto? 4. ¿Tienes una fantasía sexual? Creo que todos, ¿no? O sea... 5. ¿Has nadado desnudo? La verdad es que no. 6. ¿Te harías un tatuaje? Sí, la verdad es que sí. De hecho, tengo plenidad de hacerme uno. 7. ¿Grabarías un video en la escuela? De hecho, lo voy a hacer el lunes, así que no se lo pierdan el martes. 8. ¿Has hecho pepino en la calle? Sí, no lo hagan, la verdad, esto es asqueroso. 9. ¿Eres buen amigo? Sí, yo me considero buen amigo, aunque no sé cómo me consiguen mis amigos. Yo sigo muy malos con ellos a veces. 10. ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar la comunicación. Creo que es una gran materia para estudiar y una gran carrera, yo creo. 10. ¿Qué te gustaría estudiar? 11. ¿Has conocido a alguien famoso? La verdad es que sí, a los aristemos los pude conocer. Gracias a Dios, yo los admiro demasiado. 12. ¿Has dado tu primer beso? La verdad es que no, y yo creo que va a ser algo muy especial. Yo tengo fe en que sí, la verdad, me encantaría demasiado. 13. ¿Te gusta el terror? La verdad es que no me gusta asustarme, pero a veces como que se siente bien padre. Por ejemplo, cuando vi a ver a Nabel 2, me asusté demasiado. Ya, pues. 13. 14. ¿Quién te inspiró para ser youtuber? La verdad es que muchos youtubers, Andrew Punch, Andrés Nave, entre muchos. 16. ¿Te cae mal alguien de tu salón? La verdad es que sí, me cae muy mal alguien. 17. ¿Te gusta tu canal? Me gusta mucho, bueno, para mí me gusta. 18. ¿Te gustaría estar nominado en algún premio? La verdad es que sí, me gustaría súper estar nominado en algún premio. Aquí les dejo la imagen, fue una fantasía que tuve. 19. ¿Te gustaría tener novia? Sí, la verdad es que sí. 20. ¿Has hecho algo a tu mamá y ella no lo sabe? Sí, mamá, lo siento. 22. ¿Qué youtuber te gusta más? La bala. Sí, la verdad es que usted me hace súper linda, la verdad. 23. ¿Quién es tu crush de YouTube? La bala. ¿Qué YouTube? Pues lo mismo. 24. ¿Tienes hermanos? La verdad es que no tengo hermanos. Me encantaría tener hermanos y molestarlos. No, no es cierto, me encantaría, la verdad. 24. ¿Saltarías de paracaídas? La verdad es que sí, he visto videos en los que han saltado y se ve que está padre. 26. ¿Tu mamá o tu mejor amigo? Mi mamá, obviamente. 27. ¿Te han asaltado? La verdad es que sí me han asaltado. 28. ¿Has visto...? No, por... No. No sé. Ya, pues, a otra. 30. ¿Hagrías mejores videos? Sí, tengo planeado muchos videos y ya estoy viendo todo esto de la edición y todo. 31. ¿Te pintarías el pelo? La verdad es que sí me lo pintaría. 32. ¿Te gusta la escuela? Sí y no. 33. ¿Algún maestro te cae mal? Sí. 34. ¿Te gustaría tener fans? Me encantaría mucho tener fans. 35. ¿Viejarías a Estados Unidos? Ya viajé y me encantaría viajar otra vez. 36. ¿Compraste bots, suscriptores? La verdad es que no compré bots. No sé cómo hacerlo. 37. ¿Eres mandilón? Yo no me considero un mandilón, no sé cómo ustedes me consideren. 38. ¿Tu pelo es natural? La verdad es que sí es natural, amigos. La verdad es que sí. 39. ¿Tu signo zodiacal? Mi signo zodiacal es cáncer. 39. ¿Tu signo zodiacal? 40. ¿Te depilas las cejas? De hecho, como que me rajaron esta. 41. ¿Te gustan las mujeres? Obviamente. 42. ¿Te gusta sustrarte? La verdad es que a veces sí y a veces no. 43. ¿Eres pelón? ¿Eras pelón? La verdad es que sí. Era pelón completamente. 3 minutos. Ok. ¿Tuviste mascota? Sí, mi perrito. Ay, me llegó hasta acá. Tuve mascota, sí. Era, se llamaba cojo y la verdad es que lo extraño demasiado. Eh, 46. ¿Planías gran...? Ah, no. 45. ¿Sacarás una canción? Tengo dos canciones ya planeadas. Ya les escribí. El ruado lo voy a sacar cuando tengas 100 suscriptores. Y la otra canción no espero sacarla mucho antes. 47. ¿Tu color favorito es el verde de agua? La verdad es que sí. 46. ¿Planías grandes videos? 46. ¿Planías grandes videos? Sí. 47. ¿Tu color favorito es el verde de agua? La verdad es que sí. 48. ¿Has hecho algo vergonzoso? Eh, la verdad es que sí. He hecho algo muy vergonzoso. 49. ¿Ves Badabun? La verdad es que sí. Me gustan sus videos, Badabun. Eh, 50. ¿Crees que Luisito le fue infiel a la chule? No sé. Eh, 51. ¿Crees que los rules son hermanos de sangre? No, son roomies. A mí me encantaría tener roomies, de hecho. Es 54. 53. No. Perdón. 52. ¿Te gusta alguien de tu sala? ¿De tu escuela? Perdón. Ah, la verdad es que no. No me gusta nadie de mi salón. 53. ¿Vas en la secundaria? Sí, buen segundo. 54. ¿Te gustaría tener hijos? Eh, sí. 55. ¿Te gustaría encontrar el amor de tu vida? Sí, la verdad me encantaría y yo creo mucho en eso. 57. ¿Volverías con tu ex? No tengo ex, así que no. 58. ¿Algún día dejarías de grabar videos? La verdad es que no y no creo. ¿Eres feliz? Me soy súper feliz. ¡No! ¡Se pasa el tiempo! 5 con 2. Me pasé el tiempo, chicos. Lo siento, chicos. Pero creo que voy a terminar las preguntas. Así que no me importa, las voy a terminar porque se sabe que están muy chidas, eh. La verdad es que mi mamá las hizo. No las hice yo. Mi mamá las hizo. Mi mamá está ya viendo la tele y sus cosas. Estaba en 54. A ver, ¿algún día dejarías de grabar? ¿Eres feliz? Sí. ¿Tu cantante favorita? Mi cantante favorito. Mi cantante favorito, no cantante. No, pues es lo mismo. ¿Tu cantante favorito? Creo que mi cantante favorito. Pues tengo muchos, la verdad. Eh, no me puedo decidir. Eh, 62. ¿Te gusta la música? La música es mi vida, la verdad. Me gusta mucho la música. 63. ¿Perdonarías una infidelidad? Eh, ¿por qué no? 64. ¿Crees en Dios? Obviamente, soy obvio, creo en Dios. 65. ¿Si tienes novia y tu amigo te la quita, lo golpeas? ¿Por qué no? No, no sé. 66. ¿Te has peleado? Me he peleado, sí. Lamentablemente, sí. 67. ¿Ha robado o algo... O ha robado algo de chiquito? Sí, la verdad. Me arrepiento mucho de eso. Eh, 61. No, ¿qué es lo más incómodo que hace? ¡No! ¡Ay! A ver. Sí, ¿volverías al pasado y salvarías a alguien que murió? La verdad es que sí. Ay, me recordó a mi abuelita, la verdad. Y a muchos familiares, la verdad es que sí. Eh, a ver. ¿Ves a los rulés? Obviamente, ellos son unos youtubers que me inspiraron también para hacer esto. 70. ¿Qué es lo más incómodo que has hecho? Muchas cosas. No, no es cierto. Incómodo, pues, no sé. La verdad es que he tenido muchos momentos incómodos. 70. No, esa no. 71. ¿Te gustan las matemáticas? No, la verdad es que me choca. ¿Has copiado en un examen? Sí, todos lo hemos hecho, ¿no? 73. ¿Tienes asma? No, ¿por qué? ¿Mi mamá por qué me dice...? ¡No! No, es que también son preguntas que me han preguntado. No, no sé cuánto está. 74. ¿Tienes diabetes? La verdad es que no, gracias a Dios. Eh, 75. ¿Abrirás otro canal? Si funciona este a la perfección, creo que podrías crear otro canal. 70. Ya vieron los polinesios, crearon 5. 76. ¿Tienes un video favorito? Eh, la verdad es que no. Yo no tengo ningún video favorito. Si por lo subí, si lo subí es porque me gustaron. Bueno, no, no es solo por eso. Pues para darles contenido, creo que no, no tengo ningún video favorito. 78. ¿Tienes un maestro favorito? Eh, sí, la verdad es que sí. 79. ¿Has hecho algo indebido? Ya me cacharon. No, la verdad es que no he hecho algo indebido, según yo. No, sí, muchas cosas. Así que, ¿para qué me niego? 80. ¿Eres de mente cerrada? No, yo soy muy abierto. Ya sé todas las personas tal y como son. Eh, 81. ¿Te han salido granos? A todos, o sea, han salido granos. A mí me han salido granos. Así que, sí, la verdad es que sí. Eh, a ver, ya me está dando calor esto. Eh, ¿eres llorón? La verdad es que sí, soy bien llorón. ¿Eres sentimental? Sí, yo soy sentimental demasiado. Y es por mis signos de acá al cáncer. Así que, pum, pum. Ya, pues. Eh, ¿eres, sí, 84? ¿Te gusta el reggaetón? Aquí no. Eh, ¿sí? 85. ¿Has fumado? Eh, no. Gracias a Dios. No, no caigan en esas drogas, chicos. La verdad es que no es divertido. Ni para nadie, ni para nadie. Eh, ¿te gusta? No, casi lo contesto. ¿Eruptar? Pues, de hecho, nunca he eruptado. Les juro que he intentado eruptar, pero de niño. Y no me salía y yo no me he eruptado, se los juro. Eh, ¿te gusta la bala? Me encanta la bala. Eh, ¿eres virgen? Pues, sí, soy virgen, obviamente. Eh, ¿eres homosexual? No, obviamente, me gustan las mujeres. ¿Por qué piensan eso? ¿Playa o bosque? Playa. Bueno, es que no sé, como que el bosque es como que más salvaje y la playa como que está como que más veraniego y disfrutas el sol y el... Bueno, el sol no tanto porque te quemas, la verdad. Pero el agua. ¿Tu favorito de Badabon? Creo que es Kim Chantal, Kim Chantal o Malcriado. Eh, creo que Malcriado, la verdad. Eh, ¿conozco a algún youtuber? Eh, no conozco a algún youtuber. Me encantaría conocer a algún youtuber, pero no. Eh, ¿antraz es gay? Eh, ¿por qué? ¿A quién me está haciendo esta pregunta? Me lo preguntaron, de hecho, hace mucho, no. O sea, con que alguien se pinta y la señora no tiene que ser gay. Eh, ¿te dejarías crecer la barba? Ya me vi en el futuro, chicos. Que no ven mis fotos de Instagram que me pinto con marcador. Eh, ya me lo acabo. Eh, con 94. ¿Te dejarías crecer la barba? Eh, así le contesté. 95. ¿Te he rasurado el bigote? Sí, me he rasurado, la verdad. Y dolió. De hecho, aquí me sangró. Eh, pues yo me lo afeité solo, así que... ¿Tienes una mejor amiga? Eh, sí, tengo muy buenas amigas, la verdad. 97. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, yo creo en el amor a primera vista. Yo he tenido miles de amor a primera vista, pero me han rechazado. Así que, todo está bien. Eh, ¿algún chipeo es real? Sí, muchos son chipeos, son muy reales. Eh, ¿eres chaparro? No sé cómo lo consideran ustedes. No, no sé, no sé. ¿Eres gamer? No, no soy gamer. Soy... No me gusta como que tanto los juegos. Sí juego juegos. Eh, de hecho, tengo videojuegos, Pero no juego como que así... Todo el tiempo, así... Siendo... No, no soy... No soy así tan gamer. Me gusta como que... Hacer lo que yo quito. No, o sea... A mí me gusta hacer lo que... Me gusta el cine. Me gusta hacer este tipo de videos. Retos. Bromas. Y... Esperen las bromas que se vienen. Porque ya las... No, no las he grabado hasta entrar a la escuela. Porque mi mamá me va a creer como que más. Por ejemplo, le va a hacer una... No, no lo voy a decir. Porque ve mis videos. Y... ¿Qué creen, amigos? ¡Esto es todo por hoy! ¡Se acabaron las pregu... No. No, no, no. No importa. Lo que hay en la cama. Y creo que esto ha sido todo por hoy. La verdad es que me divertí demasiado. Y se sintió un poco raro hacer este tipo... De preguntas con ustedes. No, no es cierto. Se sintió divertido. Fue una sensación... Que nunca he sentido, la verdad. No he sentido eso. No he sentido como que esa sensación... Y se sintió padre. Y bueno, esto ha sido por hoy. Porque ya son 12 minutos y ya. Está el deditado. ¡Adiós! 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 Gracias.